Esto es lo fundamental de lo que estamos hablando esta noche. Una vez la persona muere y sale del cuerpo en pecado, ya se perdió. Le pueden rezar 20 años y sigue en el infierno. Le pueden prender 100.000 velas y sigue en tiniebla. Pueden hacer lo que quieran hacer y ya es propiedad de Satanás por los siglos y los siglos. No hay quien se lo quite. Ellos mismos se vendieron a él. Este es feo, pero es palabra de Dios para que usted se salve. Con todo el amor de Dios para que se salve usted en esta noche. Se le escape a Satanás en esta noche. Ese libro de la visión del infierno, hermano. Te recalca eso tantas veces. Yo he contado los otros días, como 17 veces. Que el Señor llevaba a la hermana. Y hubo un testimonio terrible ahí que a mí me conmovió. Una mujer que cuando llegaron al foso, a la fosa de fuego, me estaba metida. Estaba predicando. Y la hermana se quedó atónita y dijo, pero el Señor, ¿por qué es eso? Y porque esa mujer está aquí. Escucha lo que predica, la palabra exacta como es. Y la mujer predicaba y predicaba y pasaban demonios y la mandaban a callar. Y otros condenados allá oían. Y ella seguía predicando y el Señor se acercó. Y cuando se acercó, ella le habló. Señor, sácame de aquí. Mira este tormento, este fuego. Sácame. Que te prometo ir y predicar afuera. Y perdonar al que me ofenda. Oiga. Te prometo ahora ir y perdonar a los que me ofendan. Y el Señor le dijo a la hermana. Esa que está ahí, que tú vas predicando ahí ahora. Se ganó miles de almas afuera. Que muchos me están sirviendo fielmente afuera allá mismo. Y ella dice, ¿cómo está aquí? Porque su esposo le fue infiel. Y ella era una mujer de oración. Y era una mujer de ayuno. Y era una mujer que predicaba con unción especial mía. Y yo la usaba poderosamente. Pero su esposo le fue infiel. Y cuando ella descubrió que el esposo era infiel. Se llenó de una amargura terrible. Y el hombre se arrepintió y se le jodilló al frente. Y le dijo, perdóname. Yo me arrepiento. Te prometo serte fiel. No te perdono nunca, le dijo. No se puede salir de la palabra porque se va al infierno. Aunque haya predicado 20 años. Mi alma te alaba, Jesús. Y el esposo volvía. Con lágrimas. Perdóname. No te perdono. Y se fue llenando una amargura tan terrible. Que de pronto dejó de orar. Ya no había espíritu de oración. Y dejó de ayunar. Y casi ya no predicaba. Y estaba amargada. Y cada día se llenó de más rencor. Y se fue hundiendo a tal profundidad que un día agarró un revólver, mató al marido, mató al amante del marido. Y se mató ella. Y ahí estaba en el infierno. Y mire aquí afuera predicando que se lo ganó ella. Qué terrible. Hay que vivir la palabra. Hay que vivir la palabra. Hay que perdonar 70 veces. Siete al que venga humillado y arrepentido. Aunque le duela esta carne mala que usted tiene. Ahí estaba. Y le suplicaba, Señor. Yo me arrepiento ahora. Le decía. Ahí. En una fosa de fuego. En una paila de fuego. Señor, yo me arrepiento. Te prometo ir y predicar. Con más fervor que antes. Y perdonar al que me ofenda. Y el Señor miró con lágrimas. La hermana dice. Las lágrimas le salían al Señor por los ojos. Y miró a la hermanita y le dijo. Ya no se puede hacer nada. Ya el juicio fue decretado por mi padre. Es lo que dice la Biblia. Bien claro. Hebreos 9.27. Te ha dado al hombre morir una sola vez. Y luego el juicio. Y cuando habla de morir. Hay que decir que se fue en pecado. Que se perdió. Una predicadora en el infierno. Sea bendito, Señor. Oiga esto y terminamos. A mí me impactó y me presionó terriblemente. Cuando el Señor fue llevando a esta mujer por el infierno. Que la llevó 40 veces al infierno. Y había sitios específicos. Donde todos los que estaban. Fueron hechiceros o brujos. O gente que clamó por los muertos. El Señor le decía. Esos enviaron aquí al infierno a millares de personas. Y engañaron a montones de personas. Por eso tienen un sitio especial. Donde el tormento es más grande que para muchos otros. Y algo que me dejó a mí atónito. La llevó a un sitio y le dijo. ¿Ves esos? Había una multitud. En un sitio que era como un lago de fuego. Y todos estaban encadenados. En pareja. Uno encadenado con otro. En pareja, en cadena. Y dije. ¿Pero Señor y qué es eso? Porque estaban encadenados en pareja. Así. Esos fueron homosexuales y lesbianas. Que en la tierra se encadenaron también unos a otros. Varón con varón y mujer con mujer. Y ahora se murieron. Están aquí encadenados todavía. En tormento terrible. Por eso que predicamos con el corazón a los homosexuales. Arrepiéntanse. Vengan a Cristo. Cristo los ama. Los va a perdonar. Los va a salvar. Pero si se mueren en ese pecado. Se perdieron para siempre. ¡Ay, Samalia Soba! Y en estos últimos terminamos. Y pasaron por una fosa de fuego. Y la muchacha dice. De un varón. Un varón. Que cuando vio al Señor le gritó. Señor, sácame de aquí. De este tormento. ¿Cuántos años llevo aquí? Tú sabes que te prediqué afuera. Tú sabes que te serví. El Señor le dijo. Sí, me serviste. Y te di la iglesia más grande que la había dado a mucha gente jamás. Y te llené de dinero. Y después que te llenaste de dinero. Empezaste a predicar mentiras. Y a predicar que una vez salvo ya no se podían perder. Ni aunque se emborracharan. Y a predicar cuantas cosas erróneas. Enviate al infierno a multitudes. Y Él suplicaba. Pero sácame que te prometo. Que afuera te predicaré la verdad ahora. Y el Señor volvió y miró al mar y le dijo. Ya no se puede hacer nada. Una vez vienen aquí. Ya no hay nada que yo pueda hacer. El juicio fue decretado ya por mi Padre. Pero en esta noche el juicio no ha sido decretado todavía por el Padre para usted. Aunque usted esté en pecado. Aunque esté perdido. Aunque esté en la hechicería. Aunque esté en la idolatría. Aunque esté en la brujería. Aunque esté en el espiritismo. Aunque usted esté, mire, en la prostitución. Aunque sea una prostituta. Aunque sea un homosexual. Aunque sea una lesbiana. El juicio no está decretado todavía. Todavía Cristo le llama. Todavía Cristo reclama su elma para su reino. Esta es la noche de su victoria. Venga Jesús y sálvese. Hoy las ama. Si las ama. Ella va. No importa el pecado. Cristo toca sus puertas. Ven. ¿Alguno tiene sed? Venga a mí y beba. Bebe gratis del agua de la vida. Que solamente puede dártela. Jesucristo, el Hijo de Dios. Esta es su noche. Reciba al Salvador. Que mañana. Podría ser tarde. Vamos a cerrar nuestros ojos. Inclinemos nuestras cabezas. Y cada hermanito. Y cada querido amigo. Mire al Señor. Padre. He predicado tu palabra. La he predicado sabiendo que tu palabra. Es la única verdad. Y la única esperanza del pecador. No permitas Padre que nadie. Que vino aquí perdido. Se vaya a ir de aquí sin salvación. Dios bendiga las manos que se levantan aquí al frente. Y las manos que se levantan acá en este lugar. En este lado. Y las manos que se levantan aquí en este ladito. Donde están las personas enfermas. Gloria a Dios. Y las manos que se levantan arriba en las gradas. Damos gloria a Dios. Cada mano que se levanta. Está agarrando. La diestra poderosa del Salvador. Mi alma te alaba Jesús. Y todos los que van a aceptar a Cristo. Y todos los que van a aceptar a Cristo. Vamos a ir pasando hacia acá al ligerito. Vamos a formar un grupo aquí frente a los jujieres. Voy a orar por ustedes en breve. Oración por su salvación. Dios bendiga el joven que pasa. Que es el primero que pasa en esta noche. Todo el que va a aceptar a Cristo. Camine para acá al ligerito. Usted que está ahí. Que no ha aceptado a Cristo. Avance. Acéptelo ahora. No se vaya sin Cristo por nada. No importa donde usted está. Póngase de pie. Y camine para acá. Le está esperando el Señor. Dios bendiga las almas que pasan. Dios bendiga las almas que pasan. Dios bendiga la joven que pasa. Gloria a Dios. Y Dios bendiga la pareja de jóvenes que pasan. El varón que pasa. El otro varón. La otra dama. La otra dama. Damos gloria a Dios por esta vida. Avance hacia Él. Recíbalo en esta noche. Que al recibir a Cristo usted recibe la vida. Que será por los siglos y los siglos de usted. Dios bendiga las almas que pasan. Dios bendiga las almas que se acercan. Dios bendiga las almas que vienen al Señor. No importa donde esté. Unos pasos hacia la vida. No se quede ya perdido. La paga del pecado es muerte. La paga del pecado es condenación. Pero Cristo le salve en esta noche. Recíbalo. Sálvese. Los que pasaron al frente. Entiendan claro en el instante. En que ustedes aceptan. A Cristo como Salvador. Así públicamente y lo hacen de corazón. Inmediatamente Él los perdona. Su sangre limpia el más mínimo pecado. Eso es instantáneo. Se cumple lo que dice la Biblia. Que usted pasa de la muerte a la vida. ¿Cuántos de los que han pasado aceptan ahora mismo de todo corazón a Jesucristo como único y suficiente Salvador? Levanten la mano alta a los que la aceptan de corazón. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Oramos. Padre bueno. Estamos seguros de Ti. Estamos creyendo en Ti. Nuestra fe no está en hombres, está en Ti. Y estamos seguros que Tú nos fallas en extender Tu mano hacia estas vidas que están creyendo en Tu misericordia. Yo clamo con confianza. Voy a hablar Tu palabra, Padre. Cuando hable Tu palabra, toque esos cuerpos. Cuando hable Tu palabra, no me dejes una sola persona ahí, sin tocar. Tócalos, tócalos y sánalos. Libértalos de toda opresión. Que Tu nombre en ellos sea glorificado. Espíritu Santo, glorifica a mi Jesús. Espíritu Santo, glorifica a mi Jesús. Tocando cada cuerpo enfermo. Recuérdate, precioso Espíritu Santo. Recuérdate el precio que mi Jesús pagó por esas enfermedades. ¡Ay, la soma! ¡Eva! Y honra a mi Jesús en esta noche, en grande para Tu gloria. Benditos a Dios. Alabados a Dios. Mira que la gloria te la vamos a dar solamente a Ti. Ahora mismo, Padre. ¡Ay, la soma! 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 Por el poder de Tu Palabra, para gloria de Tu Nombre, digo Padre creyendo, que por su llegada, fuisteis senado. ¡Ay, la soma! ¡Ay, la soma! ¡Ay, la soma! Arranca de raíz todos los síntomas, que quede en el Nombre de Jesús, en el Nombre de Jesús, Espíritu Santo, glorifica a mi Jesús, glorifica a mi Jesús en esos cuerpos, Espíritu Santo. ¡Muéstale! ¡Muéstale, tu gloria! ¡Benditos a Dios! ¡Ay, la soma! 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 Jesús lo sanó, levante sus manos al cielo y dingle, gracias a Dios! Dígalo, me sanaste lo, creo, estoy seguro que estoy sano, háblelo con confianza, con la boca hablamos para salud, me sanaste Jesús, creo, creo que me sanaste. Creo que estoy sano, creo que estoy sano, creo que estoy sano. ¡Éblelo con seguridad! Me sanaste, gracias, gracias que me sanaste. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! alabados a dios y alábelo con la alabanza y poder y victoria amén bien de bien ahora camina y según camina prueba de altar las piernas padre culmina tuvo gloria este muchacho espíritu santo glorifica jesús en este balón gracias jesús glorífica tener ahora vemos a dios hermano la vemos a dios alabemos a dios hermano la vemos a dios que lo hace es él aquí no hay gloria para ningún hombrecito la gloria todo es el señor que quiero bendito sea su nombre caminando bastante suerte cada día caminas mejor solamente por tu boca me sanaste estoy sabe gracias y cada día va a estar mejor que tenía angina angina que sí que hay válvulas del corazón no estaba enferma de la garganta qué sentía primero un dolor debería hace tiempo para qué más te molestaba para comer cómo te sientes ahora bien que sentiste cuando oramos sentí como como que si algo se metía en mí como que algo se metía en mí algo que algo se metía en mí algo entraba dentro de ti el espíritu santo que entró y te tocó eso que está bien cantar las manitas y darle gracias a dios en la sanita va a ser la paz libre por tu palabra y la gloria para ti gracias sigue bien lo que dios hace permanece que tenía yo mire yo tengo ya cuando yo quiero ser de cristo tengo un mes 12 días y el señor desde que yo acepté a cristo el señor me ha dado tantas maravillas yo estaba postrada en una cama he tenido dos operaciones y me querían seguir operando pero yo ya no quería yo tuve un accidente hace dos años y medio de un artigio a mí me arrastró y me destruyó todo esto mi cadera toda mi columna a mí me vieron los mejores especialistas pero no pudieron hacer nada querían operarme pero yo no quise hasta que el señor llegó a mí él me salvó y me sanó gracias yo lo acepté un martes y un miércoles en una célula el señor me sanó de mi espalda y de mi cadera también y ayer yo vine y le pedí señor y tú ya me sanaste mi espalda ahora te pido por mi estreñimiento señor que llevo seis años luchando señor yo tengo fe señor que tú me vas a quitar esto y el señor ayer me sanó me entró un huevo en los pies anoche anoche yo me desmayé ahí porque yo me fui de un solo para atrás cuando se fue aguenta se desmaya cualquiera alabados a dios a mí me botó cómo te has sentido hoy y todavía todavía siento sensible las canillas de aquí porque todavía la tengo aguadita de lo caliente he pasado todo el día conmigo pero como caliente y anoche mismo yo ya pude ir al baño y ahora en la mañana yo ya estoy normal y estoy salva y sana amo gloria a dios cuantos a gloria a dios quien fue la gloria de dios y este bendiga según los padres hermanos según el papá de él ellas andan por una misa pero ellos yo me los traje para acá y ellos aceptaron a cristo primero que bueno hay que estar ahí que está la victoria que tenía el mal tenía sus pies planos y ya me habían dicho que iba a usar zapato ortopédico de por vida que probablemente se le hiciera su arco como a los 18 o 20 años y el sábado que estuvimos en la reunión de Ujieres con usted él obtuvo su arco ante el piecito lindo